En Acuario Mi Pez encuentras todo un mundo en decoración para acuarios. Peceras en todos los tamaños y colores, peces, alimentos, medicamentos, desparasitantes, motores y todo lo relacionado con peces. Precios increíbles en esta temporada. En Medellín con gusto los atendemos entre la Carrera Sucre con Bolívar, domicilios a cualquier parte de la ciudad. La mejor decoración para tus peceras la encuentras en Acuario Mi Pez.